Sí amigos, aquí andamos por el auditorio de la carretera Zacapu-Villajiménez, miren, ahí está el auditorio y el deportivo Cuauhtémoc, y ahí están las señoritas de los tacos, pero nos encontramos al amigo que miren qué bonitos sillas y bancas, o sea, sus restaurantes, sus cafeterías, caquerías, ay, qué tal amigo, cómo está? Bien, bien, estoy en serio, muchas gracias, ¿usted los hace? Sí, aquí los fabricamos, aquí adelantito, aquí la antorcha, ¿la antorcha de arriba? No, aquí la antorcha, la guenceslao, ¿esta es la guenceslao? No, la guenceslao, la guenceslao, más adelante, la guenceslao y la de arriba de la antorcha, ¿cómo se llama? No, me llamo Ricardo Rincón, para servirle, aquí nos paramos a hacerle un comercial al joven aquí gratuito, pues, porque, pues, está echándole ganas, y aquí a borde de carretera no lo habíamos visto, por acá hay mucho movimiento, casi no ando por acá, voy a venir más seguido, ¿y qué cuesta, por ejemplo, un jueguito? Ah, pues el jueguito así de banca, de silla, con las cuatro sillas, las cuatro sillas y la mesa, mil quinientos, mil quinientos, y el jueguito aquí de salita, pues también mil quinientos igual, ¿con las cuatro? Sí, las cuatro piezas, miren, mil quinientos, dos, ¿se podría decir bancas o sillones? Bancas, sí, bancas, la mesita, y la mesita, miren, ah, qué bien, entonces aquí lo encuentran diario? Sí, todos los días, ¿a qué horario? De ocho a dos de la tarde, oh, qué bien que se discuta, yo aquí los apoyo, pero ustedes nomás promocionen su negocio y la gente va a venir aquí a echarles la mano a comprar muebles, miren, bueno, este tipo de forma de acabado, ¿cómo se llamaría? Es flameado, 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 y nomás con los flameados ya, o tiene otro, aparte, otro, otra, no, es puro flameado nomás, ah, ya después de tener bien, visita las tablas, se cepillan y no se flamean, órale, flameado, miren, pues miren aquí, está la entrada para la Cuauhtémoc, digo, para la Huentelao, la Cuauhtémoc, y la Antorchita allá arriba, pasando el Camino Viejo, bueno, para que cuando pasen por aquí, vean los muebles y le compren al amigo, había vendido tu teja, ah, la teja, ¿y esa qué cuesta? Pues es dependiendo del modelo que quiera también, miren, ahí teja, que bien, hombre, ahí está el teléfono, y ya saben, amigos, aquí, afuera del auditorio de Zacapur, de la colonia Cuauhtémoc, está el amigo, ¿cómo me dijo? Ricardo, Ricardo, Ricardo Rincón, ¿quiere decirle algo a sus clientes? Para servirle, que se arrimen, aquí les damos un presupuesto de cualquier mueble, sin costo, hacemos pues de todo tipo de muebles, ah, hay más modelos, sí, nomás traigan una imagen y le podemos hacer cualquier mueble, miren, y está barato, la mesita muy bonita, nosotros andamos apoyando a la gente, amigos, y desde aquí ya nos vamos, porque vamos a tomar la combi, andale, pues Ricardo, mucho gusto, y ahí lo ves al rato en la tarjetita, en el Facebook, y también vamos a meterlo a YouTube, para que te vayas hasta Estados Unidos, ¿cómo lo busco? Lo más bonito de Zacapur, y en YouTube también lo más bonito de Zacapur, ok, gracias, andale, pues, gusto en saludarte, igualmente, que estoy bien, sí, nosotros andamos haciendo por la gente, y por nuestra ciudad, y nos vemos, ahí viene la combi ya, se nos cuenta que andamos, ahí viene la combi, ya me voy, palimps, porque un pariente está enfermo, y ya me voy,